Ahora adelante, vamos Adelante, adelante Acá, de costado, vamos Yo sabía que tenía que llegar A pesar de que no había sufrimiento Y hoy empezamos a agarrar De costado, dos, uno Y dos, hacia abajo Uno, dos, hacia abajo, vamos Porque una vez Hablaste mal de mí Ya me la boca castiga Tomaste mal de la cuenta Que hoy soy quien no te llevas Tu amor ya de hecho en olvido Que pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no te llevas Tu amor ya de hecho en olvido Que pena que hoy te descuenta Que solo a mí me has querido Con el costado, a ver Un, dos, uno, tres Y uno, dos, uno, tres Un, dos, uno, dos Muy bien, seguimos Y con la semestabilidad, vamos Sac, 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 sac Ahí está Y más que lo aerofist Pueden acercarse y adelante Pueden acercarse y adelante Si, pero tú no puedes Que pena que hoy te descuenta Debo que la señora viene Y conducting acercarse y adelante Un, dos, tenso Lo que es 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 la verdad Una vez hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Rogando que te comprenda Porque una vez Habrás de más de mí Ya me la boca castiga Como has de más de la cuenta Que hoy soy quien no te lleve más Tu amarilla de chelabrido Que me diga que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no te lleve más Mi amor ya me echa el olvido Que me diga que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Marco un pie y otro pie Seguido, una más, seguido Avanzo y hace gran De lado y de lado Seguido Ahora hacemos Toc, vamos Uno Y dos Abanjo Y dos 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 Seguido, una más, seguido Avanzo Hace gran De lado Seguido de lado Vamos, seguido de lado Y movemos los pies hacia acá Adelante y atrás Adelante y atrás Seguimos, seguimos Uno Y dos Y dos Y dos Y una Somos internacional pacífico Óyeme Estos males Seguimos Adelante Adelante y atrás Marcamos puro básico Puro básico Muy bien, seguido Y acompañamos con el brazo Bracito, bracito Seguimos, seguimos Ahora de lado Y uno Y uno Y dos Y uno Y dos Seguimos Y movimos Cero Adelante 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 Seguimos Ahora de lado Básico Vamos Uno Y dos Y dos Y dos Seguimos Vamos Adelante 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 Ahora básico Adelante 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 Seguimos Ahí está Ahora mira Vamos a hacer un básico Vamos a hacer una pequeña secuencia Vamos a hacer una secuencia Vamos a hacer una secuencia Vamos a hacer una secuencia Y de la secuencia Vamos a hacer una secuencia Vamos a hacer una secuencia Natalante Isabel, pasa adelante, vamos, ya te di. Ahora vamos a marcar de costado, vamos. Costado, abajo, costado, abajo, costado, abajo. Bien, básico. Agrada. Ahora, full básico. Ahora se quede, uno, dos, agraza y levanto. Ok, ok, ahora todo el mundo póngase la mano a la rodilla. Y vamos a darle el paso del perrito. Ahora se quede, venga, nos desopone. Plástico. Top de acción. Un trasero y abajo. Bajo, bajo, fuerte y se mueve esto abajo. Y hago aquí, voy a reducir estos roditos de cabeza. Y estoy trabajando en general hacia la mañana. Vamos, seguimos. Hacia abajo, hacia abajo. Vamos, baja, baja, baja. Venga, vamos, baja. Arriba. Muy básico, muy básico. Seguimos. Vamos, nuevete más, nuevete más. Ahí atrás, ahí la subimos y seguimos. Y esta vez, acércate. Muy básico. Ahora solo marco. Arco. Ahora vamos a subir hacia el lápiz. Ahora hacemos full caído. Tengo el gajo. Hacia adelante. Un, dos, tres, vamos. Arriba. Uno, avance. Dos, y uno. Y ahora. Bailo. Dos, solteros. Dos, solteros. Dos, solteros. Dos, solteros. Dos, solteros. Y ahora. Másico, másico. ¿Vale? Ahora, bueno, ahora, ombito. El paso del cajero. Ombito. Pero con la palanca para arriba. Y ahora. Un poco, arrastrita. Arrastrita. Dos, estén las solteras. Bien, sigo, sigo. Tengo el gajo. Y esta vez, acércate. Bien, ya que te mando el chacrero. Ahora bajamos, bajamos. Bajo, bajo. Sigo, 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 sigo. ¿Está bien? Ahí estamos haciendo esto. Vamos, sigo, sigo. Amiga, no te debo hacerlo. Vamos, sigo, sigo. Tengo en cuenta que todo el avión. Abajo, abajo, vamos, sigo. Bajo, bajo. Muy bien ahí, amigo. Muy bien. Se te veas que muy bien. Seguimos. Bajamos, bajamos, bajamos. Ahí está. Seguimos, seguimos. Jugástico, jugástico. ¿Cómo está ahí? Está ahí, yo. Está ahí, yo. Seguimos. Muy bien. Buen aplauso para ellos, por favor. Porque ellos son los que lo han hecho muy bien. Acá mi amiga también. Fuerte las palmas. Fuerte la palma para los participantes. Fuerte, fuerte. Fuerte, te iba a ser.